A través de una circular se establecieron valores para la compra de material educativo, uniformes, salidas pedagógicas y derechos de grado, entre otros costos educativos. Este es un periodo que determina el Ministerio de Educación y por supuesto la Secretaría de Educación para que los representantes legales de las instituciones educativas privadas de la ciudad presenten su solicitud de resolución de costos. Hemos venido trabajando con el Ministerio, hemos recibido asistencia técnica, ya se han venido resolviendo esas resoluciones, firmando las mismas para que se notifiquen y queden en firme. Importante mencionar a los padres de familia que esas resoluciones deben estar públicas para que ellos revisen muy bien qué es lo que ha aprobado y lo que no ha aprobado la Secretaría de Educación. Sobre los materiales, estos deben ser comunicados a los padres de familia durante el proceso de matrícula, fijando un cronograma para su uso. Respecto a temas como por ejemplo el cambio de uniformes en una institución educativa privada, el Ministerio tiene una directriz y es que deben estar mínimo por tres años. El cambio debe ser en consenso pleno de la Asamblea de Padres de Familia y debe haber por lo menos un año posterior a la aprobación que permita un cambio gradual y también tener unas salvaguardas, por ejemplo, a los estudiantes que ya estén en ese momento cursando el grado 11. La Secretaría de Educación de Bucaramanga agregó que las asociaciones de padres de familia no podrán exigir cuota por ningún concepto.